Sin lugar a dudas, desde hace un rato, tanto Robert Eggers como Ari Aster y la productora A24 se han encargado de traer al mundo una nueva revolución en la industria, realizando películas fuera de lo actualmente convencional. Este 2020 se ha estrenado mundialmente uno de sus proyectos más arriesgados, ya que la producción de su cinta más inédita, The Lighthouse, es una especie de homenaje al estilo cinematográfico de ficción de la vieja escuela, misma razón por la que decidieron rodarla en 35mm con un aspecto más o menos de 4'3", lo cual en verdad te hace sentir como si estuvieras viendo una película de siglo pasado, sobre todo con su espectacular diseño de producción. Si bien en ocasiones me costaba ver a Robert Pattinson como un hombre de la época, puedo asegurarles que Willem Dafoe de plano si entra en el papel a la perfección. Al mero estilo de películas como Atrapado sin salida o incluso hasta Gravity, esta historia se desarrolla en una sola locación, generando en muchos momentos una sensación claustrofóbica, lo cual en ocasiones se rompe con algunas escenas y diálogos que caen en la comedia. Nuestros protagonistas no tienen ningún otro lugar a donde correr o escapar. Ahora bien, hablar de esta película no es nada sencillo, sobre todo cuando uno trata de guardarse los spoilers. Si ya vieron el trailer e investigaron un poco, podrán darse la idea de que esta película es de terror psicológico, y si bien de cierta manera lo es, no quisiera que se hicieran una idea errónea esperando el tipo de terror que verían en una película tipo IT. Es una película muy pero muy lenta, a la que le tienes que poner toda la atención del mundo y aún así es probable que la tengas que ver de nuevo para entenderla de una mejor manera. Si pudiera compararla con alguna otra cinta, podría decir que tiene un poco del estilo de Jacobs Ladder, solo que con un trasfondo más profundo y ambiguo. La razón por la que decidí poner el título La Amas o La Odias es porque de plano no es una película para el gusto del público en general. Yo la categorizaría como una película hecha para cineastas y cinéfilos de hueso colorado que en verdad se toma en el cine como una pieza de arte que debe ser contemplada de una y mil maneras distintas. La película es complicada y difícil de entender a primera instancia, ya que su guión tiene decenas de metáforas y analogías hacia historias mitológicas que hay que conocer para poder entender mejor, las cuales se encuentran escondidas debajo de una capa aparentemente superficial de una cinta de suspenso. Siendo el gran detalle que por más que conozcas dichas obras en las que el guión quizá está basado, al final del día siempre estará abierta a la propia interpretación, sin tener una verdad absoluta. En pocas palabras, es como ir a un museo y toparse con una pintura extrañamente interesante, llena de elementos que no tiene descripción o nombre alguno, por lo que tú mismo eres quien decide de qué se trata y por qué fue pintada de dicha manera. O sea que si bien para muchas personas puede ser una excelsa obra de arte digna de admiración, para otras será la causa de una migraña, ya que la película en sí carece de una historia sólida, siendo esta la parte que en lo personal no me gustó mucho que digamos. Yo suelo disfrutar bastante de películas que por más que enredos, metáforas y analogías, tengan una buena historia de por medio, lo cual creo es el talón de Aquiles de esta cinta, la cual a pesar de tener grandes actuaciones y una producción hermosamente vintage, solo te mantiene en suspenso los primeros 40 minutos, porque cuando te das cuenta de que en realidad todo y nada pasa a la vez, comienzas a hartarte un poco, siendo la banda sonora lo único que te ayuda a mantenerte en tensión a lo largo de ella, más que un suceso en específico. En pocas palabras, si eres de los que criticaron de muerte a Roma porque según es aburrida, te recomiendo que ni te acerques a esta película porque probablemente terminarás quejándote por meses. Por otro lado, si como yo sueles disfrutar de cada una de las partes técnicas que una película puede ofrecer, pero te enfocas demasiado en disfrutar de una buena historia, esta cinta puede llegar a decepcionarte un poco. Y por último, si te gusta el cine contemplativo y no te importa mirar cosas extremadamente ambiguas con tal de llevarte algo en la mente para analizar en casa, esta película seguramente será un tremendo 10 para ti. En una opinión bastante personal, yo le doy un 7.0. Sin duda es una película muy bien planeada, con excelentes intenciones, grandes actuaciones, diálogos y una esencia casi genuina del cine antiguo. Sin embargo, definitivamente no soy el target de esta película. Y bueno, eso ha sido todo por hoy ocurrentes, si ustedes ya vieron la película, me gustaría que dejaran su opinión aquí abajo. Y si el video les gustó ya saben que pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon, donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.